Soy Marta, una mujer proactiva, táctica, organizada. Me gusta ponerme metas y persisto hasta lograrlo o alcanzarlo. En mis espacios siempre he sido líder. Recuerdo que en uno de mis trabajos logré cambiar un espacio que era solo de hombres, abriendo con mi caminar el sendero para que otras mujeres puedan participar, trabajar, en fin, empoderarse. Me involucré con este espacio organizativo para unirme a la lucha de los derechos, especialmente de mujeres. Durante mucho tiempo realicé acciones que hoy reconozco que son feministas. Mi reto, continuar empoderando mujeres para que gocen de su condición y su libertad, sin prejuicios, sin juzgar a otras mujeres. Mi incorporación al COPRODER fue por una gran amiga, sin embargo, de lo cual creo que ha sido sumamente valioso estar en un espacio en el cual uno puede edificarse, uno puede crecer y uno puede conocer la ciencia cierta, los derechos y deberes que tiene como mujer. ¡Gracias!